El tema está más que caldeado y una declaración como la de Carlos Basombrío, donde se refirió a la tienda del SUTEP, dejando entrever que habrían serios vínculos con Movadef, creó una reacción altamente biligerante en el profesorado local. Está demostrando una incapacidad al mostrarnos en estos días de que nos envía al ministro de Educación Basombrío para que a lo mejor con látigo, del ministro del Interior, perdón, Basombrío, para a lo mejor con látigo hacernos correr e irnos a las escuelas. No sabe que nosotros los maestros pensamos, no sabe que tenemos un derecho que se llama el derecho a la huelga en la constitución política, que el señor Basombrío vaya a corretear a los delincuentes, que tenga la valentía de venir y a poner seguridad a nuestro país. ¿Por qué desde su ministerio se atreve a amenazar a los maestros? ¿Por qué no viene él a meter a la cárcel a los ladrones, a los traficantes, a los corruptos? Que él los persiga. Aquí estamos los maestros, padres de familia, apoyan en esta lucha. Cabe mencionar que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció que ha presentado una denuncia contra el SUTED CONARE, como estructura criminal, la cual harán pública en los próximos días. Asimismo, indicó que el gobierno no está dispuesto a tolerar a agrupaciones que escondan organizaciones terroristas. Aquí están, estos son los maestros de...